Robos a la orden del día en la capital del Cesar Como aves de rapiña Así abordan tres sujetos en motocicleta a un ciudadano que se movilizaba en bicicleta en el barrio Alamos 1 de Valledupar En 15 segundos lo despojan de sus pertenencias y luego huyen del lugar como dueños del sector Dicen residentes del barrio que este es el pan de cada día Por otro lado y también a plena luz del día Cámaras de seguridad registraron el momento donde un hombre hurtó una motocicleta en la calle 44 con carrera 25 El hombre atraviesa la calle 44 y llega hasta un parqueadero donde cual experto o con una llave maestra Solo necesitó unos segundos para hurtarse el vehículo Los ladrones están al acecho Queda evidenciado en los videos que muestran como sin ningún respeto o temor a las autoridades Se cometen este tipo de actividades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!